Bueno muchachos, buenos días. Son las 5 y pico, ya van a ser las 6. Estoy saliendo para Altairona. Según los horarios he empezado a ir a las 8 de abril, pero ayer me recomendó un guía turístico que tenía que estar allá antesitos de las 7 porque eso es por turno y como estamos en temporada alta entonces pues bueno, preferí pegarme la madrugadita. Sobre todo porque hay mucha gente que va a ir. Entonces quiero que no haya tanta gente en el camino, para que no haya tanto ruido y poder grabar retrocesión en animales o algo así. Muchachos, por aquí no es, porque esta es para Nehuange, que es entrada a Altairona, pero no para donde yo voy, que es Cabo San Juan, que es como la punta más alta. Entonces falta por ahí 40 minutitos, entonces ya dale. Aprovecho que no está haciendo sol porque es que voy sin chaqueta. Mira, va a ir más fresquito, pero hay que ir con cuidado. He llegado. Me podré parquear yo. Bueno, coronamos, llegué a antecitos de las 7. Abré justamente a las 7, o sea que lo que me dijo el guía turístico era real y pues afortunadamente hay poquita gente en la fila, o sea que aspiro a entrar y que no haya mucha gente para poder grabar bien. Bueno, entonces ya les contaré cómo va la vuelta. ¿Para parquear? Pues para pagar el parqueadero. ¿O eso es allá? Moto. Mín. ¿Puedo pagar con tarjeta? Eh, si puedo con tarjeta mejor, ¿cierto? Bueno, entonces con efectivo. Pero no hay internet. Ah, bueno, ¿cuánto es todo? Listo gente, valió la pena madrugar. Estuvieron delante de mí como 3 personas, pero hay muchas cajas disponibles y realmente me demoré. Fue porque no había adaptáfono, entonces todo tocaba pagarlo en plata y pues afortunadamente traje efectivo, pero la gente estaba ahí enchonchada con la máquina. Pagué dos noches, me costaron $30,000 y pagué $45,200 de la entrada del parque más los dos días, los tres días que me quedo de parqueadero. Entonces ya voy a entrar. Aquí me entregaron pues las boleticas, esta guardenla bien, que esta me la piden a la entrada y esta es la de Cabo San Juan en donde pagué el derecho de acampada que los dos días me vale $30,000. O sea, cada día vale $30,000 y son $60,000 pues, entonces vamos a entrar. Buenas. 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 Bueno, muchachos. Estas boleticas valen $5,000, $6,000 creo. No pare mucho cuidado porque pues como voy en la nave no me interesaba. yo les recomiendo que la cojan porque todo este camino es como una hora caminando hasta el parqueadero que es donde está la entrada ya al sendero para irse hasta Cabo San Juan yo la verdad les recomiendo que lo paguen porque esta camina dura pero si son guerreritos pues ustedes saben que los retos al final se los pone cada uno, yo si la verdad por eso también me viene en la moto porque esto también ahorro muchos costos muchachos ya llegamos al parqueadero aquí queda nuestra compañerita nos ha traído 930 kilómetros hasta acá un juguete puede ser acá, puede ser lo que sea pero me trajo hasta acá muchachos desde Medellín entonces vámosla se supone que el trayecto son dos horas pero como yo voy a ir grabando y como ven llevo la casa en la espalda pues lo haré creo que más largo si igualmente por eso viene temprano no tengo afán la idea es llegar con la mayor tranquilidad del caso y pues bueno aquí empieza lo sabroso lo bueno pantanito me traje las botas que mucha gente me las goza pero son botas de trekking yo sé que no son grafiteras no son raperas pero son muy cómodas para caminar bueno ya empecé el sendero a Cabo San Juan está como pueden ver entabladito hay algunos pedacitos pues que están así pero está caminable está caminable bueno por ahora ojalá que nos encontremos algunos de esos animalitos pero bueno vamos a darle muchachos hay unas piedrotas o sea no alcanzan a imaginar vean eso es piedra lastima a los grafiteros les recomiendo siempre ir en silencio porque así salen más fácil los animalitos ahulladores no 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 y aquí están en su hábitat natural, miren qué belleza, no esto es demasiado bonito por eso valió la pena la madrugada porque así también menos gente está transitando y hay menos ruido yo no sé cómo serán sus países pero aquí en Colombia a la gente le encanta ir con un parlante a todo taco, yo no entiendo si se van de paseo a un sitio de estos pues la idea es disfrutarlo pero bueno, cada quien entonces lo bueno es que voy solito voy solito entonces es más fácil ver cositas bueno, seguiré bueno muchachos voy un poquito lento porque la verdad la maleta está full pesada porque llevo la carpa todo, ya enseguida mírala y porque he parado pues a grabar a hacer esas tomas de que uno pasa caminando que prácticamente toca hacerla dos veces entonces voy suavecito pero eso que suena es el mar no sé si se alcanza a escuchar vale demasiado la pena muchachos si ustedes en algún momento de la vida tienen la oportunidad de viajar solos es una cosa impresionante yo llevo viajando solo casi toda mi vida han habido pequeños momentos en donde he tenido compañía pero realmente no se compara con viajar solo y te hace sentir poderoso te hace sentir capaz de muchas cosas porque eso está duro pero voy con una sonrisa ni con unas ganas de llorar porque llevo seis meses planeando esto han pasado muchas cosas y aquí estoy creo que no voy ni a la mitad del camino pero uff completamente vale la pena muchachos completamente bueno no sé si llegué a donde no era bueno si me imagino que es por aquí dice señor visitante cruzar los puentes escaleras transite con cuidado listo papá vámonos bueno muchachos primera parada obligada para ver esta hermosura no que cosa tan impresionante hay algunas playas que aquí no se puede entrar porque son muy peligrosas creo que esta es una de ellas no se piensen que no tienen casi playa y miren que allá no hay gente que se esté bañando pero esto es espectacular muchachos de verdad este reencuentro con lo primitivo es muy necesario para la vida y nada me compré un Gatorade a eso si traigan efectivo y buen efectivo porque un juguito pues es caro pero pues estando aquí lejos cualquier cosa es bendición entonces voy a tomarme esta vueltica y ya continuamos continuamos no el que diga que esto no es bonito esta es hablando lo que no es increíble estas creo que son de las playas que no se pueden meter de hecho aquí hay una banderita roja que obviamente pues anuncia que es peligroso meterse ahí igual el mar suena complejo ay muchachos hasta donde me han traído estas botas increíble está duro pero es más la satisfacción ay cangrejito hola cangrejito está mimetizado ay no que dicha vean la bandera roja que les decía que imposible meterse es que igual no provoca tampoco muy bonito pero no yo voy a decir uy que rico me va a meter ahí para que esa ola me revuelque y me lleve para adentro no 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 pero bueno sigamos chimbapas bueno veamos un pedacito maldito pedacito que espero sea pedacito porque es de pura arena entonces destapelle porque como yo voy tan pesado me hundo mucho entonces levantar los pies se vuelve algo complejo pero pequeño tip ahí de aventurero es que las partes que van por la mitad es por donde más pasa la gente entonces están más suavecitas pero si ustedes van por aquí por el borde si bien se hunden no se hunden tanto porque la la arena está más compacta entonces pues el cambio no es que uno diga buah pavimento pero al menos si no se hunden tanto bueno muchachos yo hablando es que la bota hasta donde me trajeron baila empezaron a hablar yo creo que yo no traje nada con que pegar esto ah mente yo traje cinta pero que cagada bueno me duraron tres años cuatro años bueno boticas fue un gusto menos mal tengo unos zapatos en la moto pero bueno ahorita ya toca así paré un momentico al baño y a descansar un rato miren como caen las gotas de suerte la gorra es que está heavy pero chimba y encontré un caminito más bonito de hormigas y por aquí se movió algo hay una rañita hola rañita pobrecita de estar paniqueado con esta molestando qué bonito parce no es que de verdad de verdad tiene que hacer esto alguna vez en su vida yo lo hice cuando tenía 12 años entonces no me acuerdo un forro de esto pero vale completamente la pena y que caga estas botas parce y es que toda la vida que que pelles pero bueno como el zapato ya ahí me está charlando para que no se me siga dañando yo en la candela para prender la estufa enredo un poquito de cinta americana o este tipo de de cosas pues la idea era que se me rompía la carpa o algo pero pues para no ir con esto así jetiado si o no le pegan dos vuelticas a la candela y así también no tienen que traer todo ese rollote eso si voy a dejar un poquito por si lo necesito para más tarde listo arreglado no parce la gente es muy muy que pena hay el vocabulario pues porque pero muchachos si se toman algo si comen algo empaquen todo y llévenselo de vuelta vea esto no muchachos que es este de buena esto todo bonito todo tranquilo con animalitos que viven en libertad pues y vienen a hacer este pero no hagan eso en la casa a mí particularmente no me gustan las playas así tan llenas yo amo el chocos absurdo capurganá vamos a ver déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga videos por allá esos son eran mis lugares felices hace muchos años no volví por varias razones pero yo sé que estos videos les gustan entonces déjenmelo saber si quieren que les haga el tour hasta allá no sé si me vayan la moto porque hay un paso que hay que coger lancha entonces me cuentan ya ve que por aquí también pasan los caballos ustedes muchachos también con cuidado por ahí no los vayan a levantar los caballos uno los puede contratar allá en la entrada sé que es caro la verdad no pregunté porque pues no yo quería hacer la experiencia survival y les traen la maleta los traen a ustedes entonces también para que los que no les guste tanto el trekking pues ya saben que en caballito les pueden hacer la misión pero pues que pagar bueno meter la pata en el agua o en el peligroso tronquito bueno creo que peligroso tronquito será no me quiero mojar por favor voy pesado ah no pleno estoy muy cansado bueno estoy dando ya lo último solo me motiva ese ruido de fondo que es el mar salí son las 10 de la mañana empecé el trekking a las a las que a las 7 y media cerquita de las 8 entonces yo que pensé que me iba a demorar más pues al parecer como que no ojalá ya esté llegando ya estoy escuchando el mar esta bajada está muy pelle no voy a grabar porque me puedo cal no me quiero cal porque la maleta está muy pesada voy de para atrás entonces si llego a la playa les muestro hola amiquito ahí hay un titi ahí se fue no te escondas velo 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 holi ay que bonito wow debe estar aburridísimo que todo el mundo lo estoy grabando esto también va como yo eh tampoco copia bueno bajo todo pronóstico con las dos botas malas esta también ya me está charlando aparentemente según unos señores que estaban ahí sentados estamos a un minuto yo no les creo mucho todo el mundo me dice ya 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 pura caspa pero bueno al menos ya veo azulito como que sí entonces ya les voy a mostrar la llegada épica yo esto no lo vuelvo a hacer de pronto en otro lado si está pero esta maleta de 70 litros cada paso se siente parce pero ya llegué al mar ahí está la gente de billete que venía en caballo melitos y yo con las botas rotas pero llegué llegué con mi maleta llegué caballo san juan muchachos la zona natural nacional del teirón bueno muchachos llegué llevo aquí unos 20 minuticos sentado me tomé una mamá de coca cola porque brutal pero bueno esto esta foto va a quedar para la posteridad porque un chiste de esos hacerlo dos veces es duro 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 pero lo logramos entonces nada voy a ir a ver donde tengo que acampar y ya les hablo coronamos coronamos bueno me despido con el premio de la caminada voy a comer un arroz con camarones carísimo carísimo pero con esta hambre y vale la pena entonces nada con esta hambre con esta hambre con esta hambre Gracias por ver el video.